Aunque el grueso de las actividades programadas para la Feria Real 2023 se darán a conocer la próxima semana, el alcalde ha querido adelantar el cartero anunciador de la feria, que tiene como destino el seguir homenajeando a un hijo predirecto de San Roque, como es el dibujante de cómic, Carlos Pacheco. De entre los distintos eventos que tendrá la Feria Real de San Roque, el principal es el acto de coronación del martes día 8 de agosto, y para el cierre de esa noche especial se contará con la actuación del Grupo Camela. Entre los distintos eventos que tendrá la Feria Real de San Roque 2023, el principal es el acto de coronación para el martes día 8 de agosto, donde tendremos la oportunidad de acompañar a las damas y a la reina infantil, al cortejo juvenil, a las damas y a la reina juvenil, a nuestro pregonero, a Gonzalo Rojas, que también lo hemos presentado, que anunciará y pregonará la Feria Real de San Roque. Tendremos la oportunidad de compartir también el arte de las alumnas de Chari Espresati, en este caso de la Asociación del Fandango de Punta y Tacón, y para el cierre de esa noche especial contaremos con la actuación del Grupo Camela. Camela estará con nosotros el día 8, en la noche, cuando finalice el acto de coronación, el cierre, lo haremos con Camela. Camela es un grupo musical español, promotores y precursores del estilo bautizado en los años 90 como Tecnorumba. Sus componentes son Dionisio Martín Lobato y María de los Ángeles Muñoz Dueñas, que presentarán su nuevo disco, Que la música te acompañe. A lo largo de su carrera, Camela ha sufrido cierto ostracismo por parte de la industria musical en general. A pesar de ello, desde sus comienzos, numerosos agentes del sector se percataron del enorme potencial de este estilo musical, que no dependían gran medida de radiofórmulas ni cuantiosas inversiones en campañas de marketing.